En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 8 a 10,11 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que es un extracto del envío número 6 de nuestro curso Teología para Todos. Estamos hablando del alma, hemos dicho que Dios ha dado el alma a la criatura racional. El alma del hombre es espiritual, el alma del hombre es inteligente. Gracias al alma nosotros podemos progresar, cosa que los animales no. Y nos dice el Padre Jorge, la vida de las abejas, que fue descripta por Virgilio hace 2.000 años, es exactamente igual a la que tiene en la actualidad. No ha progresado en absoluto. Y los nidos de Golondrina, según la descripción de Herodoto, o Herodoto hace 2.500 años, siguen siendo de la misma forma que en la actualidad. El animal no evoluciona, el animal no cambia. Nosotros, que somos inteligentes, podemos pasar de lo conocido a lo desconocido. Por el alma inteligente también podemos entender, comprender ideas abstractas. Los animales no tienen el sentido de que es la justicia, o la bondad, o el concepto triángulo. Nosotros podemos tener esas ideas abstractas por nuestra alma inteligente. Tampoco el animal puede sentir el deber o la virtud. Un animal no tiene remordimiento. Un hombre sí. Tiene pena, tiene miedo, tiene vergüenza. Cosa que los animales no. El alma es capaz de actos espirituales porque es espiritual. Y evidentemente lo espiritual no puede salir de la materia. La materia engendra materia. El alma espiritual ha sido infundida por Dios en el hombre. Nuestra alma inteligente es espiritual e inmortal. Espiritual, no lo dijimos, pero lo vamos a decir ahora, porque lo descubrimos por sus funciones espirituales, que son la inteligencia y la voluntad. El hombre con su inteligencia, que no es material, no hay que confundir el cerebro con la inteligencia. El cerebro es un instrumento del entendimiento. Pero si no hay alma, el cerebro de un hombre no funciona. Es como una bombita de luz que no tiene corriente eléctrica. O sea, el cerebro para funcionar necesita del alma humana. Esa alma del hombre espiritual e inmortal es libre. Los animales no son libres. Los animales no pueden autodeterminarse a un fin. Los animales funcionan sencillamente por sus instintos. Y una consecuencia que tiene esta libertad del hombre es que al fin de su existencia terrena tendrá un premio o un castigo según la vida que haya tenido aquí en la tierra. Y eso lo exige además, incluso la naturaleza humana exige una justicia más allá de la terrena. Evidentemente no puede ir al mismo lugar una persona que se ha dedicado a poner bombas, un terrorista, alguien que ha hecho muchísimo daño con alguien que ha tratado de sembrar el bien y ha ayudado a su prójimo. Esto es muy lógico. Decíamos entonces que el alma es inmortal por ser espiritual. La materia se corrompe. El alma no es materia. El alma permanece eternamente. Esto es dogma de fe. Y nos dice el Padre Jorge que aquel que piense que después de la muerte se acaba todo y termina y no hay nada más, que se va a pegar realmente una sorpresa. Porque descubrirá que efectivamente después de la muerte existe la vida, la vida con mayúsculas, la vida eterna. La inmortalidad del alma, nos recuerda el Padre Jorge, nada tiene que ver con la reencarnación, que tiene origen budista, o también lo vemos en la religión hindú. Esto, la reencarnación, es algo inaceptable para los católicos. Tampoco confundamos el rezar por los difuntos o acudir a los santos con lo que se llama evocación de los espíritus, propia de los espiritistas. El espiritismo ha sido repetidamente también condenado por la Iglesia. Eso de intentar conectar con los muertos para obtener una información, es algo que la Iglesia no lo acepta. Además, el Padre Jorge cita a un famoso espiritista europeo llamado Botzano, que afirma que, además, el 98% de los espiritistas dicen falsedades y mentiras. Evidentemente, uno puede comunicarse con las almas, y será con las almas de los condenados o con las almas de los demonios. Por eso, en ese sentido, tener cuidado. En un juego, posiblemente, el demonio no se haga partícipe, pero aquellos que juegan a la Ouija o Ouija, en fin, bueno, se está invocando al demonio, y más de uno puede tener un susto. Por lo menos, en lo personal, yo he conocido a varias personas que realmente, en fin, pasaron momentos sumamente desagradables. Con estas cosas, no se juega. Y tenemos que ser obedientes a Dios en ese sentido. Muy bien, y así terminamos entonces con nuestro extracto del envío número 6, y yo me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga. Muy bien, y así está. ¡Gracias!